Ahí vemos a Stefan Hall que va a hacer su primer intento sobre 2'36 y lo acaba de superar, acaba de superar en el primer intento los 2'36, los apuros que ha pasado para pasar 2'34 y en la primera supera los 2'36 que ya huelen a medalla. Ahora es solo, ahora es solo. No podía quedarse sin medalla en su nombre con más talento de todos, aunque hay que esperar de una respuesta de Hemingway, pero cómo se ha sobrepuesto, eh. Estaba fuera prácticamente en el anterior intento. Qué batida tiene, impresionante. Los cuentan con el oro aquí, con el oro en triple, los suecos.